Dropbox Paper. Dropbox Paper es una herramienta de colaboración en línea desarrollada por Dropbox que ha cambiado la forma en que los equipos trabajan juntos en proyectos y documentos en línea. Permite a los usuarios crear documentos colaborativos que pueden incluir texto, imágenes, videos, listas y más. Los usuarios pueden colaborar en tiempo real en estos documentos y recibir actualizaciones sobre cambios y comentarios. Además, Dropbox Paper se integra con Dropbox, lo que facilita el acceso a archivos y la vinculación de documentos. Ha transformado la forma en que los equipos gestionan proyectos y documentos, proporcionando una plataforma flexible y eficiente para la colaboración en línea. ¡Gracias!